En entrevista, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, comentó que pese a la ausencia de visitantes, se están lanzando las rutas turísticas para las próximas temporadas vacacionales. Sin embargo, reiteró que son los grupos de lucha social quienes se empeñan en perjudicar la economía de las y los habitantes, motivo por el que el presidente lamentó los resultados de la marcha del 2 de octubre. Cualquier cosa puede pasar en Oaxaca, yo creo que eso no debe permitirse, sobre todo yo creo que las autoridades deben de meterse hasta el fondo de este asunto para castigar a los responsables, de lo contrario se está mandando el mensaje que en Oaxaca puede pasar lo que sea y no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que es importante que tomen acciones respecto a este tema, sobre todo cuando el comercio del centro histórico prácticamente está en la quiebra y lo único que está pasando con una acción como la del día de ayer es que es meter la daga hasta el fondo. Dijo que con estas acciones se perjudica aún más a los comerciantes que se encuentran correctamente establecidos. Rivera Castellanos aseveró que se está realizando un estudio para identificar las pérdidas tras la instalación del plantón y demás movimientos sociales, esto con la finalidad de solicitar una condonación de impuestos al gobierno del estado. Pero sí hay grandes pérdidas, sobre todo los hoteles del centro histórico que manejan una ocupación sumamente baja. Solamente un dato, en el mes de agosto uno de los hoteles de aquí del centro tuvo ocupación del 5%, quiere decir que tuvo nada, nada de ocupación prácticamente, para que más o menos un hotel salga a punto de equilibrio necesita mensualmente 30%, entonces con ese 5% la verdad es que no te da ni para pagar la nómina, nos ayude a poder salir adelante, se están poniendo en riesgo 12 mil empleos directos que genera la hotelería en Oaxaca y yo creo que no es cosa menor. Rivera Castellanos puntualizó que actualmente hay 30 hoteles en la quiebra y las cifras van en aumento. Señaló que los conflictos sociales ponen en riesgo la derrama económica de las próximas festividades, hecho que garantiza un mal cierre del presente año. ¿Por qué se ponen en riesgo? Pues porque el turismo está viendo la realidad, el turismo está viendo lo que está sucediendo en el centro y yo creo que son señales que no debemos de seguir mandando. La temporada baja más el plantón te ahorca verdaderamente, entonces no ayuda y sobre todo acciones como las del día de ayer, lo único que haces es que cierres el hotel, cerrando el hotel evitas que se te metan estos delincuentes. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.